Quisiera abrir lentamente mis penas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que amar no puedo más Y entonces morir después Pero tus ojos, tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Ya se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Quise ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Quise ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Entre tu amor y mi amor Amor y mi amor Amor y mi amor Amor y mi amor Gracias.